Hola, como parte del programa Viralicemos de la lectura, hoy les voy a narrar un fragmento del libro Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar del autor Luis Sepúlveda. Espero lo disfruten. Desde el campanario de San Miguel se veía toda la ciudad. La lluvia envolvía la torre de la televisión y en el puerto las grúas parecían animales en reposo. —Mira, allá se ve el bazar de Harry, allá están nuestros amigos —magulló Sorbas. —Tengo miedo, mami —grasnó formulada. Sorbas saltó hasta la baranda que protegía el campanario. Abajo los autos se movían como insectos de ojos brillantes. El humano tomó a la gaviota en sus manos. —No, tengo miedo, sorbas, sorbas —grasnó picoteando las manos. —Espera, déjame en la baranda —magulló Sorbas. —No pensaba tirarla —dijo el humano. —Vas a volar afortunada. —Respira. —Siente la lluvia. —Es agua. —En tu vida tendrás muchos motivos para ser feliz. Uno de ellos se llama agua. Otro se llama viento. Otro se llama sol. Y siempre llega como una recompensa luego de la lluvia. —Siente la lluvia. Abre las alas. —Mahulló Sorbas. La gaviota extendió las alas. Los reflectores la bañaban de luz y la lluvia le salpicaba de perlas las plumas. El humano y el gato la vieron alzar la cabeza con los ojos cerrados. —La lluvia. El agua. —Me gusta. —grasnó. —Vas a volar. —Mahulló Sorbas. —Te quiero. Eres un gato muy bueno. —grasnó acercándose al borde de la baranda. —Vas a volar. Todo el cielo será tuyo. —Mahulló Sorbas. —Nunca te olvidaré. —Ni a los otros gatos. —grasnó ya con la mitad de las patas fuera de la baranda. Porque como decían los versos de Aksaga, su pequeño corazón era el de los equilibristas. —¡Vuela! —Mahulló Sorbas. —Estirando una pata y tocándola apenas. Afortunada desapareció de su vista y el humano y el gato temieron lo peor. Había caído como una piedra. Con la respiración en suspenso asomaron las cabezas por encima de la baranda. Y entonces la vieron. Batiendo las alas, sobrevolando el parque de estacionamiento. Y luego siguieron su vuelo hasta la altura, hasta más allá de la veleta de oro que coronaba la singular belleza de San Miguel. Afortunada volaba solitario en la noche hamburgueña. Se alejaba batiendo enérgica las alas hasta elevarse sobre las grúas del puerto, sobre los mástiles de los árboles, y enseguida regresaba planeando, girando una y otra vez en torno al campanario de la iglesia. —¡Vuelo, Sorbas! ¡Puedo volar! —grasnaba eufórica desde la vastedad del cielo gris. El humano acarició el lomo del gato. —Bueno, gato, lo hemos conseguido —dijo suspirando. —Sí. Al borde de vacío comprendió lo más importante —maulló Sorbas. —¿Así? ¿Y qué es lo que comprendió? —preguntó el humano. —Que sólo vuela el que se atreve a hacerlo.